El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 59.149 desempleados en marzo, su mayor retroceso en este mes desde el año 2015, cuando descendió en 60.214 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, que ha destacado además que se trata del tercer mejor dato dentro de la serie histórica del mes de marzo. Trabajo ha atribuido este recorte del desempleo a las menores restricciones a la actividad económica por la superación de la tercera ola, y es que en marzo de 2020, justo cuando el COVID hacía aparición en el mundo, el desempleo subió en 302.365 personas, cinco veces más que en marzo de este año. Con este retroceso del paro, que pone fin a cinco meses consecutivos de aumentos, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el tercer mes del año la cifra de 3.949.600. 340 desempleados, con lo que vuelve a descender por debajo de la cota de los 4 millones. Además, en marzo se registraron más de 1.400.000 contratos, un 11,7% más que en marzo de 2020. Trabajo ha informado además de que el gasto en prestaciones alcanzó los 2.735 millones de euros en febrero, de los que 751,7 correspondieron a prestaciones para trabajadores en ERTE.